Un nuevo cambio de horario es el sector gastronómico, desde lo que fue las restricciones del año pasado, la posibilidad de una apertura reducida y también actualmente en este momento con el cierre a las 00 horas y por eso hemos tomado contacto con Luis Tallara, quien forma parte entonces del sector gastronómico de la provincia de San Juan. ¿Cómo le va Luis? Muy buenos días, María Tapia se los saluda en el diario 35. Sí, muy buenos días para ustedes y sus televidentes. Muy bien. Luis, bueno, un nuevo horario de restricción, cierran una hora antes ahora. Sí, sí, hemos visto restringido nuestro horario, de acuerdo al estatus sanitario, hemos tenido que acoger estas nuevas novedades, obviamente un poco decepcionados, acostumbrados a estos golpes desde que comenzamos el año pasado en pandemia, pero sabemos que es la única forma de poder seguir trabajando y conservar la esperanza en relación al sector de la gastronomía y hotelería, que es lo que nos atañe. Bien. ¿Es solamente el cierre de una hora antes o también se habla de una restricción en cuanto a cantidad de personas dentro de los sectores? No, no, los protocolos siguen siendo lo mismo, 30% adentro y el 40% en el exterior. Lo que pasa es que el exterior ahora se ve muy disminuida la cantidad de gente que no puede acceder porque vemos que la inclemencia del tiempo atentan contra que nosotros podamos usar las veredas, jardines, patios y terras. Bien. Luis, ¿y cómo fue el desarrollo de este mes de abril con algunas restricciones? Ya, ¿no? Con el cierre que era hasta la una y hasta la dos de la mañana, ¿cómo fue la actividad en este mes? Y este mes ha sido más o menos bueno porque hemos trabajado, si bien ya veníamos con una restricción, pero era lo suficientemente elástica y la gente se adaptó. Así que nosotros fundamentalmente viernes y sábado, que son los días más importantes de concurrencia, los servicios de mesa hemos venido trabajando bien. Bien. ¿Y cómo van a hacer ahora con este cierre a la 00? ¿Se le va a pedir a la gente que vaya más temprano? ¿Cómo calculan ustedes que el sanjuanino puede llegar a tomar esta restricción? Sí, yo lo comentaba por otros medios, esto la idea es que sea tomado en forma general de manera que todas las instituciones en el Acuerdo San Juan, uno trate de acordar los horarios y lograr transversalidad para que tanto el comercio, que salga más temprano, que las actividades empresariales, las otras actividades de la administración pública, etc., puedan de alguna manera tener un espacio después de las 19, 30, 20 horas para que la gente pueda concurrir a los lugares de servicio de mesa, de gastronomía, café, restos bares, restaurantes en general, y de esa forma poder retirarse temprano, inclusive tal vez si uno empezara muy temprano con ofertas y promociones, conservar las dos tandas que venimos acostumbrados a tener y que permitan hacerlo dentro de los mandatos protocolares y la higiene y la seguridad de cada uno de los negocios. Bien. Luis, ¿cómo ha visto usted en las últimas horas los controles que se han estado realizando en la provincia, teniendo en cuenta que, bueno, anoche, o lo que fue la noche del sábado, cerraron varios locales? Sí, sí, nosotros hemos visto lo que hemos sido observado, inspeccionado por los diferentes estamentos que tiene la provincia y las fuerzas de seguridad, como son leyes especiales o municipalidad, y han ocurrido clausuras de algunos negocios que no estaban cumpliendo los protocolos, tanto asociados como no asociados, a la asociación empresaria hotelera y gastronómica, y, bueno, esto perjudica a cada uno de estos negocios que, a veces por tratar de quedar bien con la clientela o atender un mayor número de gente, incumple estas restricciones y, bueno, han sido penalizados con el cierre de la clausura y, obviamente, una multa. Esto tiene un efecto directo para quien lo ha reproducido y tiene un efecto indirecto en relación al resto de los empresarios de la gastronomía que se ven perjudicados indirectamente porque también somos medios todos con la misma vara y la opinión pública se expresa, y, por otro lado, aumentan los controles de los protocolos, entonces somos más inspeccionados y somos más observados, cosa que nosotros tratamos de tener directamente autonomía para mandar y cumplir el mandato protocolar. Bien. Se le dice a la gente cuando ingresa que no puede levantarse de sus mesas, que tienen que mantener la burbuja, colocarse el barbijo al momento de movilizarse dentro del salón, porque era uno de los temas más criticados en las últimas horas. Sí, es muy difícil lo que no se ha conseguido con la responsabilidad cívico-ciudadana como una cuestión cultural en todo este tiempo, que nosotros podamos controlarlo en un par de horas o que permanecen esos comensales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esta es expresión de la sociedad, más que nosotros estemos observantes, de que deben cumplir los protocolos. Es muy difícil ejercer el poder de policía con diferentes clientes que vienen a consumir. De cualquier manera se ha tratado de hacer de la forma más amigable y simpática y saludable, pero es muy difícil de hacerlo cumplir. Claro. Bien. Estas medidas que restrigen hasta la 0-0 van a mantenerse hasta el 21 de mayo. ¿Ustedes plantean o avizoran que más adelante esto se pueda restringir un poco más? ¿Cómo avizoran la situación más adelante? Sí, no tenemos un pronóstico de esto, como creo que nadie lo tiene. Nosotros estamos con estas restricciones porque hemos pasado a ser una provincia de alto riesgo. Creo que lo que se debe monitorizar, tanto la salud como la economía, y mantenerse en ese equilibrio. Sin una no existe la otra. Así que nosotros iremos viendo cómo se comporta la salud en relación a la razón, la incidencia de casos y el número de camas ocupadas en áreas críticas, de manera que eso irá marcando las restricciones o el alcance en tiempo de estas restricciones. Bien. Luis, como para ir cerrando, esta mañana comentando justamente la situación de los cierres de algunos locales gastronómicos que se habían convertido en bailables durante la noche. El secretario de Seguridad de la provincia, el subsecretario, perdón, Abel Hernández, había manifestado que se estaban victimizando de alguna manera el sector gastronómico. ¿Usted lo pudo escuchar? Bueno, mis palabras son de una víctima, me parece. Mis palabras creo que están en lo más cuerdo, en lo más objetivo, y en ningún momento en su nota yo me he victimizado como en ninguna de las otras notas de los otros miembros. Hemos asumido las consecuencias y nosotros no hablamos como víctimas, sino hablamos como el sector más perjudicado, el sector más golpeado de la provincia y al que tal vez no ha sido ayudado en su completa forma, mucho menos con el REPRO que ha sustituido al ATP y no lo hace en forma adecuada, ya que tiene requerimientos que son muy difíciles de cumplir y no tiene el alcance económico para cada uno de los empleados o colaboradores en los cuales tenemos que son alcanzados por el salario. ¿Hay cierres en los últimos días por no poder mantener la actividad? Sí, por supuesto. Es decir, que si hacer una estadística seria de los lugares que se han cerrado y de los hoteles que han cerrado que están a la vista y que redundan más o menos en 25, 30 gastronómicos y entre 10 y 15 hoteles es victimizarnos, bueno, la estadística respalda a estas víctimas. Bien, Luis. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca cómo va el avance de las medidas y cómo están los sanjuaninos adaptándose también a estas medidas para poder también apoyar al sector porque realmente sí es uno de los más afectados en los últimos días. Sí, les pedimos a la población que esté atenta a las promociones, a las ofertas, a los horarios en que se van a seguir atendiendo los servicios de mesa con cada una de las posibilidades que damos, en los cafés, en las confiterías, en los restaurantes, en los restobares, en las sanguicherías y en todo lo que atañe a la gastronomía y a la autoridad de la provincia. Muchas gracias, Luis. Que tenga buen día. Buenos días para todos. Bien, allí escuchábamos entonces a Luis Tallara, quien forma parte de la Cámara de Gastronómicos en la provincia de San Juan y bueno, destacando un poco cuál es la realidad. Realmente acaba de dar números que son bastante difíciles o duros.